Sí, sí, sí. Para de ahí, dispararles... ¡Córranos! Cúbreme, cúbreme. Este año... ¡No, no, no! Listo, ya, ya, listo, vamos Vamos Cuidado, los que van a despegar Venga, le sale, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, está saliendo uno por medio Están disparando Si quieren empezar para la camisa De manera que... No nos van a dejar salir No nos van a dejar salir No nos van a dejar salir No, no nos van a dejar salir Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Suscríbete! 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 Los dos creo ahí, ¿eh? Sí, se quedan los dos Ahí eran los dos Primo ¿Los dos? Los dos es ¡Cubrí, cubrí! Te vi En el chaleco ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Más no interesado en el link que además esto se llamaечатsonidosander sobre el canal, pero son más similidade respira lo de moliaban $20,000 por 50%, ¡Grasabamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántos somos? ¿8 o 10, no? ¡Gol! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.